Hola, hoy te voy a hablar de un error muy común en las ecuaciones de primer grado. Vamos a verlo para que puedas evitarlo en tus exámenes. Os voy a explicar cómo evitar meter la pata en una ecuación de primer grado con denominadores en un examen. En el primer paso nos conviene eliminar los denominadores y no hacer ninguna otra operación. Si desde el primer momento hacemos varias operaciones a la vez, tenemos mucho riesgo, nos podemos confundir y desde el primer paso ya iríamos mal, ya tendríamos mal toda la ecuación y no llegaríamos al resultado. Debemos de fijarnos en los lugares peligrosos. Los lugares peligrosos son en los signos de menos antes de una fracción, especialmente si en la fracción, en el numerador de la fracción que está a continuación del signo menos, tenemos dos cosas, dos números o incógnitas. En este caso también tenemos un signo menos, pero este numerador es más sencillo. Además de eso, nos fijaremos también en que cuando tengamos algún número o incógnita sin denominador, esto nos puede ayudar a verlo más claro. En este momento hacemos el mínimo común múltiplo y yo recomiendo simplemente hacer el mínimo común múltiplo. Primero, elegiríamos el común denominador. Tened cuidado porque hay un error muy típico que es, cojo los denominadores, los multiplico todos y eso es el mínimo. No, no, chicos, haced esto factorizando cada uno de los números y eligiendo los comunes elevados al mayor exponente y los no comunes. Una vez que tenemos todos los denominadores, el mínimo común múltiplo en todas las fracciones, simplemente dividiremos el mínimo común múltiplo entre cada denominador y lo escribimos 20 entre 5, 4, 20 entre 2, 10, 20 entre 1, 20, 20 entre 4, 5. A continuación, añadiremos lo que está en cada uno de los numeradores. De esta manera, no habremos hecho ninguna otra operación y no habremos podido cometer ningún error. Importante, 4 por 3 lo podemos multiplicar, es cierto, es un número, 4 por 3 es 12, pero cuidado, el 4, si lo multiplico por el 3, automáticamente ya estará multiplicado también por el x más 2. No necesito multiplicar el 4 por 3 y el 4 por x más 2. Ese es un error bastante habitual que me he encontrado también al corregir. En el siguiente paso podemos eliminar los denominadores. Eliminar los denominadores no quiere decir que desaparezcan por arte de magia, eso ya lo veremos en otra ocasión, simplemente el 20 está dividiendo de este lado, pasará multiplicando al otro y de esa manera se eliminará. En el siguiente paso volvemos a escribir todo tal cual nos ha quedado, no lo vamos a operar todavía. Pero fijaos en una cosa, cuando tenemos un menos y en el numerador de la siguiente fracción aparece más de un número o incógnita, siempre tenemos que añadirle paréntesis. ¿Por qué? Porque el 10 multiplicará a todo el numerador. Este es un fallo muy, muy frecuente. Solamente el signo afectará al primero del numerador y no afectará al siguiente y eso no es correcto. Eso es uno de los sitios que más frecuentemente lleva a no tener la solución correcta. De hecho, al corregir es muy fácil, muchas veces ir directamente con la vista, el profesor que corrige ya se fija en ese signo y ya sabe si todo el ejercicio está bien o mal. A partir de aquí tenemos una ecuación de primer grado sin denominadores y la haremos como hacemos siempre normalmente. Todo lo que contenga X para un lado y lo que contenga número para el otro. Os recomiendo siempre que no tengáis la dinámica de las X siempre van delante, los números siempre van al otro lado del igual. Es más fácil no confundirse si usamos los signos positivos. Si la X es positiva del lado derecho, pues a lo mejor me interesa más tener operaciones más sencillas en cuanto a signos. Y esto es todo, espero que podáis evitar este error tan frecuente. ¡Suerte!